En este segundo capítulo del curso voy a hablarles sobre las mujeres cultas de Al-Andalus y Sefarad. Como saben, Al-Andalus es el nombre musulmán árabe de Andalucía y Sefarad es el nombre judío de España. Y concretamente abarcaré a mujeres desde los siglos VIII hasta el siglo XV. En primer lugar vamos a hablar de unas mujeres que son las mujeres sabias de Al-Andalus. La mayoría de las mujeres de esta zona de España musulmana únicamente tenían, como las mujeres cristianas del resto de España, bueno, de lo que ahora es España, solamente tenían conocimientos prácticos para la vida doméstica, la vida campesina, artesana. También conocían, en este caso de las mujeres musulmanas, los preceptos del Corán. Pero sin embargo sí que en los diccionarios enciclopédicos de musulmanes antiguos de Al-Andalus se han encontrado la referencia de nombres femeninos, concretamente de 126 mujeres en un arco de tiempo bastante amplio, que va desde el siglo VIII, como he dicho antes, hasta el siglo XV. Bien, es necesario aclarar en primer lugar el concepto de sabio que se tenía en esta época. Era equivalente a una persona formada en el ámbito de las ciencias profanas o religiosas. Entre las ciencias profanas estaban la poesía, la lexicografía, caligrafía, cálculo, medicina y astronomía. Y entre las segundas el derecho y los estudios coránicos. La mayoría de estas 126 sabias de Al-Andalus se dedicaron a las ciencias profanas, especialmente a la poesía. Sin embargo, el estudio pormenorizado de su currículo arroja una conclusión bastante clara, que solamente un tercio de estas sabias poseía una preparación semejante a la de sus sabios varones de su época. Estas mujeres fueron sobre todo maestras, poetisas y escribas. Se sabe que bastantes de ellas procedían de la esclavitud, desarrollaron sus actividades en servicio de sus amos o de sus señoras, bien en el ámbito doméstico o en el palaciego. Sus maestros también se circunscriben al ámbito privado o familiar y sus discípulos eran casi siempre otras mujeres o parientes también mujeres. Son destacables, por ejemplo, las figuras de Galiba, maestra de niñas en el Alcazar de Córdoba, de la poetisa Guaylada, que era hija del califa Muhammad III, o de Lumna, escriba en la corte de Al-Aján II. Concretamente voy a hablarles un poquito más de Lumna de Córdoba, que es del siglo X. Ella era esclava de origen, vivió en el palacio de Medina Zahara, cerca de Córdoba, que todavía se puede visitar, durante el califato de Al-Aján II. El califa le otorgó la libertad por manumisión. Se inició como calígrafa del palacio, copiando libros en la Biblioteca Real, era una biblioteca amplísima que constaba de más de medio millón de libros. También pasó a ejercer como biblioteca mayor escriba y matemática del califa. Fue una excelente traductora y también colaboró con el médico y diplomático judío, que vivía también en la corte, Asday Shabrut, que habían también nacido en la zona, en Jaén. Lumna de Córdoba fue además maestra de matemáticas de niñas pobres, viajó por Oriente Próximo a fin de comprar libros para la biblioteca califal y su reconocimiento también ha sido, como en el caso de Elvia Albina, bastante reciente. Desde hace muy poco, desde el año 2019, tiene en su Córdoba natal una calle dedicada a esta mujer educada. Bueno, respecto a las niñas sefardíes, es decir, las niñas judías de España, en principio las niñas sefardíes no aprendían a leer, en parte porque no tenían obligación de asistir a la sinagoga. En principio era solamente obligatorio para los varones, porque allí es donde ellos leían por turno fragmentos de la Biblia, en el sabat. Sin embargo, en algunos casos sí que se les reservaba un espacio aislado de dicho recinto, exclusivo para mujeres donde podían acompañar a sus madres y aprendían al escuchar. Como durante muchos siglos, muchas personas han aprendido cosas simplemente por la tradición oral. Bien, ¿cuál era la relación con los cristianos de estas niñas sefardíes? Bueno, las niñas sefardíes no recibían formación religiosa en las escuelas rabínicas como sus hermanos varones. Sin embargo, esa educación religiosa, moral y doméstica corría a cargo, lógicamente, de sus progenitoras. Y a partir de los 12 años, con la primera menstruación, podían contraer matrimonio con varones hebreos. La normativa legal prohibía el casamiento de niñas o mujeres hebreas con cristianos. También prohibía la asistencia como matronas a mujeres cristianas y ser nodrizas de sus hijos. Sin embargo, la repetida prohibición de dichas prácticas parece indicar que el incumplimiento debía ser bastante frecuente. Porque, efectivamente, en la Edad Media, en España, las tres culturas vivían realmente bastante concatenadas. ¿Qué tipología de trabajos tenían las mujeres sefardíes? Bueno, en ocasiones, las familias hebreas que tenían más recursos admitían en el servicio doméstico de sus casas a niñas procedentes de familias menesterosas, a cambio de alimento y vestido. Entre las tareas no domésticas de las mujeres sefardíes, se ha constatado que podían ser contratadas como vendimiadoras, parteras, nodrizas, costureras y artesanas, especialmente en el ámbito textil. También hay comerciantas, hechiceras y curanderas. Algunas mujeres judías llegaron a ser preceptoras de niñas y también prestamistas. Durante el siglo XIV conocemos el nombre de algunas mujeres hispanas hebreas que llegaron a ser médicas. Hay varios casos conocidos en la corona de Aragón, por ejemplo, Floreta Canogait en Tarragona y también hubo otras en Baleares, en Valencia, en Lérida y en Barcelona. Hay un caso especial que es el de Teresa de Cartagena, que vivió en el siglo XV. Esta mujer perteneció a una influyente familia judeoconversa, es decir, originariamente eran judíos y se bautizaron. Recibió una notable formación en el ámbito intelectual en su familia y también en el ambiente de la Universidad de Salamanca y se la considera una de las primeras autoras literarias en lengua romance. Hasta ahora las obras de las que hemos hablado, realizadas por mujeres en España, son obras en latín. Ella, en cambio, escribió en lengua romance. Esta mujer desde muy joven se quedó sorda y este hecho le llevó a una profunda religiosidad, por una parte, y también a cierto aislamiento social. Es autora de un libro titulado Arboleda de los enfermos, que escribió con la idea de acompañar en el camino a Dios a las personas con alguna minusvalía física. También tiene otra obra, que se llama Admiración de las obras de Dios, en las que defiende la capacidad de las mujeres para leer, escribir y pensar igual que los varones. Aquí tenemos, bueno, pues una, en fin, lógicamente no es ella, es una representación de cómo podía ser Teresa de Cartagena y la portada de una de las primeras obras impresas. Teresa de Cartagena realmente lo que mezcla, combina en su vida, es la minusvalía física con la mística. Es algo muy llamativo. Bien, vamos a hablar también de otra mujer muy excepcional, que es Beatriz de Luna, cuyo nombre en hebreo es Hanna Nassi. Aquí la vemos representada por un autor, un retrato de un autor italiano. Bueno, Hanna Nassi vive en el siglo XVI, nació en el ámbito de una familia también judía conversa del Reino de Aragón, que huyó a Portugal en 1492 con motivo de la expulsión de los judíos de España. Su nombre cristiano fue Beatriz de Luna, aunque ya de adulta volvió a la fe judía, y que su nombre era Hanna, que significa gracia en hebreo, y el apellido de su marido, Nassi. Su marido era banquero, comerciante en Lisboa, pero enviudó relativamente joven y pasó a manejar los negocios familiares tanto en Lisboa como vivió luego en varios sitios, en Amberes, Venecia, en Ferrara y en Estambul. Realmente fue una de las empresarias más importantes del siglo XVI. Ayudó a muchos judíos perseguidos por sus creencias, promovió la alfabetización de judíos sefardíes y también pagó la edición de una biblia en el idioma sefardí. Fundó una colonia judía en Palestina, en la Palestina ocupada por el Imperio Otomano, para acoger a judíos refugiados y allí creó una red de escuelas, especialmente para niñas. Y con esto hemos terminado también esta parte del curso.